Están afectando a empresas provinciales y comunales. En el ámbito de la provincia, 307 y 275. Y en las municipales, la zona este, la línea 506 y la 518. Es por un tema salarial, nos adeudan 2.000 pesos. Ya la semana pasada deberían haberlo cancelado. Por otro lado, abrimos un compás de espera hasta hoy, en el que nos volvimos a comunicar, nos decían que estaban tramitando para ver si lo podían resolver, pero bueno, la situación nos empuja a tener que resolverlo o tratar de resolverlo de esta manera. Y hasta tanto se cancele la deuda que la empresa tiene. En realidad esto se decidió a partir de las 8 y media de la mañana aproximadamente. Obviamente, posterior a eso, había muchos servicios que ya habían partido desde su cabecera, así que hasta culminar el recorrido siguieron funcionando. Hasta tanto no se resuelva, no van a funcionar. Ojalá que en un rato podamos anunciar de que la media se levanta, pero no veo, por ahora no veo posibilidades de eso.